mi esposa y prometo siempre bien, en las alegrias y las penas, en la salud y en la enfermedad y amar y respetarte todos los días de mi vida Yo reconozco esta crisis para vivir como esposa y promedio ser también en las alegrías y esperanzas, en la salud y en la identidad, y aparte, presentar todos los niños. Nos conocemos en octubre, noviembre y en abril, la semana santa siguiente, que fue la del 2019, sí, 2019, ahí fue cuando le dije que fuéramos noviosos, y me dijo, no me dijo así, me dijo, te cuajaste, me dijo, fue su respuesta, te cuajaste morro. A ver, pues Rodrigo, Rodrigo, Dios te bendiga en esta nueva etapa de tu vida. La bendición. Te será mi bebé. Ay, no. Que Dios y la Virgen guíen sus pasos y te acompañen en esta nueva etapa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No queremos Dios. No queremos Dios. No queremos Dios. Amén. 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 Música Porque por ejemplo cuando recién nos conocimos, fuimos a El Cascanueces, al cine, ahí fue cuando nos conocimos, y de ahí, ¿cuál fue el festival de la siguiente vez? Fuimos a un festival que estaba ahí, y luego cuando fuimos al béisbol se me dieron las llaves adentro del carro. Música César Rodríguez César Rodríguez César Rodríguez César Rodríguez César Rodríguez César Rodríguez ¿Qué tal ustedes? legalmente, y doctor Mario muchas felicidades Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Y con Mándanas Agua nos vamos ¡Caminando! 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 ¡Caminando!